Amor Dime Le tengo un jueguito Un jueguito? Si Dime A ver, como vemos el teléfono ahí le explico de que trata Hágale Listo Bueno El juego consiste en tirarlos así sin censura En serio? Recochando Recochando? Ah, en serio? Bueno, listo, empiece pues Eh Que se siente? Que vayamos a una fiesta Yo lo emborraché Y lo llevo el mínimo y me voy a la fiesta Ah, ya vio amor Este domingo la hizo así Uy, por Dios Estamos recochando, ya ve Estamos recochando Ah, ya está viendo Es que yo sabía que Yo me acostaba a dormir con usted No, es que yo pensé que se había Acostado ahí conmigo Y cuando me dice que no, que salió otra vez Sin sabía de que Estamos recochando Igual Bueno Que se siente? Que Las amigas con las que yo grabo Gusten de mi Si ve? Que paso amor Estamos Yo solo sospechada de hace rato Amor Estamos Yo ya lo sos Estamos recochando No Esto no es en serio Tu se lo dices por algo? Ah, ya vio Ah, usted si me puede Usted no va a hablar con mujeres Ah, usted si me puede decir cosas Y yo no Bueno Que se siente? Que vayamos a una fiesta No Ustedes son Jajajajaja Un estipe armamento No creo no El perro y usted por qué sabe? Estamos recochando Cuidado no Estamos recochando ya Deja pendejada No me gusta Jajajaja Este es el juego Bueno Listo Dime que se siente Que tu amiga Me hable Cosas Con amigos. ¿Usted sabrá? Es mentira. Ah, yo no sé. Estamos recolchando. Ay, no, Dios mío. ¿No es recolchar? Ajá. ¿Y entonces? Usted todo lo sabe menos, ¿eh? No se me lo dice por algo. Ay, amor, estamos recolchando. Hágale, pues, hágale. Bueno. ¿Qué se siente? Que me caiga un hombre más lindo que usted. Ay, es que yo sabía, por Dios. ¿Qué sabía que se estábamos jugando? Claro, el del este que yo vi el otro día, claro. ¿Usted no ha visto nada? Diga, por Dios, no. Si es así, no vamos a jugar más. ¿Usted qué ha visto? ¿No vas a perder mi teléfono? Ay, es porque es cierto, ¿no? Ay, trate en serio, yo. Ay, yo no voy a jugar más. Estamos recolchando. Diga. ¿Y qué se siente? ¿Qué? Ay, bueno. Dime qué se siente que yo compro una chocolatina para ti, pero se la deja a tu amiga. Ay, le cobrió el amor duro con la amiga. Es en serio, dígame la verdad. Ay, mamí. Dígame la verdad. ¿Qué? ¿Qué dejó con mi amiga entonces? Ahí se le hace caso. Ya, comporte el que estamos aquí es grabando. Eso es recolcha. ¿Vale? 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 Que se siente que me emociona? Ay, no. Estoy esperando. Estoy esperando. Ay, no. Mírame bien Que se siente Que me emocione más hacerlo Con una mujer que con usted Ay bravo Diosa, es serio Estamos recuchando Ay, a mí trátenme en serio Entonces, ¿por qué anda aparentando? Estamos recuchando ¿Cuál hombre? Me gustan los hombres Cuidado con eso, ¿no? ¿Te va a lo más? ¿Te va a lo más? Bueno Dime qué se siente Que Al salir del colegio Ya La muchacha con que yo grabo Ya se fue ahí de la casa Ya Solo se aposta Sí, bueno Yo estoy ahí Y ahí sí no graba con nadie ¿Cierto? Espera que yo me vaya a pasar Todos los días No voy a hacer nada más con usted Todo eso Usted todo eso que está diciendo Me lo está diciendo Porque es verdad No, eso no es mentira Cuál amor Venga, sigamos el video No voy a hacer más video con usted Todo fue verdad Eso no es mentira Cuál hombre No está muestrando Todo fue verdad Si usted me lo está diciendo Es por algo Ah, ya ve cómo es usted Todo lo está diciendo Es por algo Ay, me dice el amor Venga Linus ¡Chau! Música Gracias.